Respecto al diplomado fue bastante bueno, fue muy productivo para mí debido a que estoy iniciando el proceso de dirección de proyectos dentro de mi trabajo el cual me están entregando mayores responsabilidades respecto a lo que son grandes proyectos que tienen que ver ligados con el área de la salud en el área informática y es por eso que llevo a cargo lo que son ciertas corporaciones a nivel metropolitano Uno de los grandes fuertes que tuvo el diplomado para mí fue lo que tiene que ver con la planificación eso fue bastante importante para guiarme cómo tiene que ir el proceso de la dirección de proyectos Inicialmente cuando empecé a partir con proyectos pequeños la planificación que tenía no era la adecuada por el cual había varios proyectos muy pequeños que se me bajaron entonces después de este diplomado, tomando mayor responsabilidad y definiendo bien los planes pude obtener mayor seguimiento y mayor planificación y un óptimo desempeño dentro del proyecto Invito a todos los chicos que quieran ver el mundo de la dirección y administración de proyectos para que realicen este diplomado es un diplomado excelente, excelente nivel de profesor el material que nos entregan y toda la información que nos hacen llegar vía online, vía web ¡Gracias! ¡Gracias!